La selección de fútbol de Colombia realiza este jueves su último entrenamiento bajo la dirección del profesor Néstor José Pekerman para el compromiso amistoso este viernes contra Corea del Sur, que se jugará en el Sohwan World Cup Stadium. El equipo cafetero entrenará por segundo día consecutivo con el grupo completo de convocados para los Juegos Amistosos ante Corea y China, que servirán como preparación para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Los jugadores realizan trabajos en el gimnasio en la mañana y en las horas de la tarde. El plantel trabajó dinámicas de pases y definición. Al final, algunos jugadores hicieron fútbol en espacio reducido. El profesor Pekerman convocó a 22 jugadores para estos dos Juegos. Muchos de ellos llegaron por primera vez al equipo y el objetivo del cuerpo técnico es observar las diferentes alternativas para definir el equipo ideal para ir al Mundial Rusia 2018. Los dos grandes ausentes para estos dos Juegos son el goleador de la liga francesa Radamel Falcao y el portero David Ospina, quienes se encuentran lesionados. Notimex.